Si te gusta verlas, te encantará tenerlas. Minuco, Ani y Ona. ¡Feliz cumpleaños! ¡Patinar es lo mejor del mundo! ¡Ona, la profesora de patinaje de micromeritos! ¿A que te lo pasas bien? Con este gorrito no pasa nada de frío. ¡Otra vueltecita más! ¡Muy bien! ¡Ani! ¡Ona! ¡Qué bien! ¿Estáis cuidando de los casineritos? ¡Pero qué buenas hermanas mayores que sois! Bueno, bueno, aquí en el sofá tenéis a Acuacate, a Pistilo, a Pasteliza, a Ternulia tapaditos para que no pasen frío. Bueno, ¡qué bien están! Sí, los queremos mucho, pero mucho, mucho, mucho. ¡Muah! A Ternulia, a Pasteliza, a Pistilo, a Acuacate, son más monos. Como os gusta tanto cuidar de ellos, tengo una sorpresa increíble. Nos tenemos que poner muy nerviosas, o solo un poco nerviosas, o nerviosas, y más. O me tiene que dar un patatón, ¡ay! Que me caigo, que me caigo contra los casineritos, pobrecito. No, no, me voy a aguantar aquí. Mirad lo que aparece por aquí. Tengo dos, y mirad, porque tengo otros dos. ¿Y qué pensáis que es? Es muy fácil, mamá. Pues son unas tacitas para el desayuno. Y esto tan blandito que tienen aquí arriba es un Squishy. Todo lo que habéis dicho es verdad. Es una taza para el desayuno y además es un Squishy. Pero es que dentro, hay dentro lo que tiene. ¿Queréis verlo? Es que estoy muy nerviosa. Y me estás poniendo nerviosa a mí. Enséñanoslo ya, por favor, mamá. Enséñanos lo que hay dentro de la taza. Sí, pero antes tenéis que hacer una cosa muy importante. Sí, suscribiros a nuestro canal. Y darle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Es que nos gusta mucho veros ahí. Es que nos encanta. ¡Ay! ¡Qué monos que estáis ahí sentaditos viendo los vídeos! ¡Y os queremos un montón de estrellitas! Muy bien. Pues allá va. Quitamos el Squishy. Que me encanta, ¿eh? ¡Qué relajante! Y además hay uno de cada color. Y aquí dentro, ¿qué habrá? ¡Ay, ay, ay! Que a lo mejor tenéis que cuidar. ¡A más! ¡A más! ¿Qué es esto? ¡Casimeritos! ¡Ay, qué mono, por favor! Ahí vamos a sacarlo. A ver, que viene con un biberón, un chupete, su pañalito. Hay uno de cada color. Pero bueno. ¡Ay, qué cosa más bonita! Mira qué pequitas. Su pañalito de color rosa. A ver, que le vamos a dar el biberón. Mirad, mirad qué bien. A ver. ¡Ay, qué cosa más chiquitina! Y ahora le vamos a poner el chupete. A ver, tiene forma de corazón, ¿eh? ¿Lo veis? Tiene ahí un dibujito de corazón. ¡Ay! ¡Ay, el bebé! Se llaman picolines y son todavía más pequeños que los micromeritos. Y el primero que hemos adoptado se llama Glasspad, que es súper fan de los dulces picantes. Con que los dulces picantes, ¿eh? Vaya, vaya contigo, ¿eh, Glasspad? ¡Ay, qué lindo que eres! Lo siguiente que vamos a abrir es la tacita de color lila, que no sabremos qué picolina habrá dentro, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¡Qué colección de squishies que vamos a hacer gracias a los picolines! A ver... Vamos a ver... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, se le ven los tacitos de color verde! ¡Ay, qué bonita, por favor! Vamos a abrirla rápidamente. Vamos a sacarla de aquí con su biberón de color verde. Este verde, además, tan bonito que es un verde como turquesa, ¿no? Como aguamarina. A ver el chupete. Ya está todo. Ya está todo. Vamos a verte bien. A ver, chiquitina. Pero qué guapa. Mirad los pañales a juego con su pelito y esos ojos verdes. Y esta preciosa picolina brilla con cada grano de azúcar que ve. Se llama azucarena. ¡Ay, azucarena! No sabes todos los hermanos que tienes. No sé cuántos casimeritos y micromeritos y caquitos evacuadores y de todo tenemos. ¡Ay, madre mía! Si no vamos a caber en esta casa. Tengo una sorpresa muy grande para el final del vídeo. Y tiene que ver con estas tazas y las otras dos más que vamos a abrir ahora mismo. Que ya las traigo por aquí y son esta de color fucsia y esta de color rosa pastel. Vamos a ver quién habrá aquí dentro. ¡Ay, qué picolín más bonito! ¡Mira! ¡Ay! Con sus lacitos azules. Ahora la abrimos, ¿eh? La voy a dejar aquí. Vamos a ver dentro de este otro. A ver los colores. Es que me encanta. Son súper pasteles, ¿eh? Los colores muy pasteles. A ver. ¡Ay, que lleva una diademita! ¡Ay, por favor! ¡Qué cosa más linda! Os presento a Glasandra, que se come las donas de adentro hacia afuera. Y esta es la preciosa Dulcinea a la que le fascina quedar embarrada de chocolate. ¡Ah, qué ilusión más grande! Ya tenemos a los cuatro hermanitos. Aquí están. Miradlos detenidamente. ¡Ay, qué bebés más bonitos, por favor! Pistilito. Pistilo, cariño, ven. Que vamos a enseñar a las estrellitas la diferencia de tamaño que hay. ¡Qué gracioso, por favor, con este gorro! Entre casimeritos, micromeritos, picolines y los mini micromeritos, por favor. ¡Ay, qué cosa más diminuta! Le vamos a quitar el gorrito, ¿eh? Que así vamos a ver mejor al micromerito neón. Mirad. Mirad los cuatro. ¡Ay, sentaditos! Pero bueno, ¿tenéis hambre o qué? Yo creo que sí. Que lo mejor será que vayamos llenando los biberones. Que estos pequeñines tienen que tener hambre, ¿eh? Así, uno por uno, hasta que deje de salir burbujitas. ¡Ale, pequeñina! Te voy a quitar el chupete y te voy a dar la mamila. A ver. ¡Uy! ¡Qué blotona! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué bien! Pero ¿cuánto comen estos bebés? ¡Madre mía! ¡Uy! Y yo noto... ¡Ay, estrellitas! ¡Que se ha hecho pipí! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Que se le sale! ¡Que se le sale pipí! ¡Que se le sale pipí por ahí! Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con los picolines que manchan mucho el pañal. ¡Madre mía! Me parece que vamos a dejar el momento comida para más adelante. Y os voy a contar eso tan importante que os anuncié al principio del vídeo. Que tenía que ver con las tacitas. Bueno, pues veréis. Si vais a adoptar a un picolín tenéis que saber que para dormir, muy importante, si no no se quedan dormidos, tenéis que poner una cobijita calentita, así, puesta así la tacita, ¿veis? Tiene que ser en la tacita siempre, ¿eh? Que si no, no se quedan dormidos. Y entonces los metéis ahí calentitos, así. Y mirad, hacéis así como si fuese una cunita. Los movéis un poquito. Si queréis podéis cantarles también. Y se quedan dormiditos enseguida. Os recomiendo que lo hagáis con todos, porque como son tan golosos, lo mismo se os escapan, van a la cocina, agarran azúcar, cualquier dulce, así que lo mejor es que ya sabéis que esta es la fórmula infalible para que se queden dormidos. Y lo mejor, como os decía, es que los metáis dentro en cuanto hayan comido y les hayáis limpiado el pañal. Bueno, pues ya los tengo a los cuatro dormiditos. Si veis que hace mucha luz, siempre podéis ponerle el squishy encima, con mucho cuidado, así un poquito abierto, ¿eh? Para que puedan respirar bien, pero que les tape la luz. Como está tan blandito, el squishy la verdad es que les relaja muchísimo y les gusta mucho que se lo pongáis aquí en la cabecita. Así que así se van a quedar sin ningún problema, súper dormiditos en muy poco tiempo. Pues nosotras nos vamos a quedar aquí cuidándoles toda la tarde. Sí, qué bien, sí, vamos a cuidar a todos nuestros casimeritos. Es que sois súper buenas hermanas. Ay, mi Ani y mi Iona, pero qué lindas que son. Si te gusta verlas, te encantará tenerlas. Minuco, Ani y Iona, feliz cumpleaños.